Libre de las moscas, que no se vayan a mosquear. Carmen Gánez brinda una charla sobre la tifoidea en la Unidad de Salud Barrios. Esta enfermedad en las últimas semanas ha registrado un incremento de casos. Desde la semana segunda de este año hasta la semana quinta. Algo inusual, porque generalmente la tifoidea se nos aumenta cuando inicia el invierno. Pero, ¿cómo se adquiere esta enfermedad? Al contaminarse con heces, y si algún alimento, alguna bebida, algún sorbete, cualquier cosa lleva heces, con seguridad la persona se va a contaminar de fiebre tifoidea. En el caso de la fiebre tifoidea no hay una cura inmediata. Lo mejor es tener hábitos de higiene y no automedicarse. Esto puede ser peligroso. No hay que automedicarse. Si uno le dice a una vecina, tome amoxicilina porque es buena, tome ampicilina porque es buena, lo que está haciendo es que la bacteria se hace resistente a esos medicamentos. La bacteria come, chancome el intestino, lo puede romper, y entonces esa diarrea o esa infección se va a salir del intestino y nos va a contaminar todos nuestros órganos, en el estómago. ¿Eso da peligro de muerte? Ese es un peligro de muerte, claro que sí. Otras enfermedades que mantienen expectantes a las autoridades de salud son el zika, el chingungunya y el dengue, por lo que siempre recomiendan evitar la proliferación de zancudos, lavando pilas y barriles cada tres días.